Como es costumbre del famoso esoterista mexicano Antonio Vázquez Alba, mejor conocido como el brujo mayor ha realizado una de sus famosas predicciones de fin de año, en la que avecina el futuro de los personajes más importantes del mundo de la farándula y la política. Algo que ha hecho famoso al hombre de 76 años es que la mayoría de sus vaticinios se convierten en realidad, lo cual ha llegado a causar temor cuando se trata de augurar una mala noticia. La mañana de hoy, el brujo mayor comentó ante los medios sus revelaciones para 2019, comenzó por comentar que el territorio de Puebla atravesará por difíciles situaciones en el ámbito político tras el esclarecimiento de la muerte de la gobernadora Marta Alonso y del jefe de senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. El adivinó mencionó que es necesario que Miguel Barbosa no vuelva a contender por el puesto sino Puebla se verá envuelta en un escándalo que podría traer fuertes consecuencias a los pobladores. Más adelante, vaticinó la suerte de Andrés Manuel López Obrador, de quien mencionó que atravesará por problemas de salud si no se cuida, pues es muy activo. El hombre aseguró, en una opinión personal, que el presidente de la república no está bien de sus facultades mentales. Será un año muy difícil para el peje, López Obrador. No está bien de la cabecita. Por otra parte, auguró mal los vaticinios para el chapó de quien aseguró que no saldrá bien librado de los cargos que se le imputan en el juicio que enfrenta en Brooklyn. Según el adivino, Joaquín Guzmán Loera será acusado de todas las penas que se le imputan y recibirá cadena perpetua pasando sus días en una prisión en Estados Unidos. Con información del debate y el heraldo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments.